¡Ey! ¡Suscríbete! Muy buenas amigos jules, ¿qué tal estamos? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Javier Tebas se equivocaba en el tema del fair play financiero pero sobre todo se equivocaba peleándose con el Barcelona ¿Quién va a ver al Elche en Japón? ¿Quién va a ver al Betis en China? ¿Quién va a ver al Valladolid en Estados Unidos? ¿Cómo te atreves a pelearte con el club que más dinero te genera? Pero claro, su odio lo cegaba Pero bueno, parece ser que ha rectificado y como dice el refrán, rectificar es de sabio Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Javier Tebas va a levantar el freno a todos los equipos de la Liga Barcelona incluido en el tema del fair play Todo ondica que el verdadero motivo es facilitar la llegada de Messi al Barcelona lo que quiere decir más ingresos para la Liga Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo